Por aquí, Ángel. Guarda silencio y sígueme. ¿Qué ocurre? ¿Qué es todo esto? Te dije que guardara silencio y que me siguieras. ¡Gracias! Bueno, me trajiste hasta aquí. ¿Y ahora qué? ¡Ey! ¡Tranquila! Solo soy el mensajero. Toma esto. ¿Qué? Es una terminal. El dispositivo está bloqueado con un código cuántico. ¿Qué esperas que haga con esto? No me lo preguntes a mí, Ángel. Solo me dijeron que te diera esta terminal portátil. ¡Mucha suerte! ¡Espera!